Sobre esa actividad, abordó la Técnico de Orientación y Psicología del Distrito 0304, Zuleika Cuevas, quien añadió que también se estará tratando las normas de convivencia. Nos hemos reunido hoy a que el próximo año escolar se aproxima para dar una miradita a esas cosas puntuales que el Ministerio quiere que se haga realidad este año. Tenemos este año una nueva titulación, que son las escuelas resilientes. Finalmente, después de que pasamos dos años de lo que fue el COVID, vemos que nuestros niños y niñas aún han quedado con esas escuelas. Y qué más que este tema que tenemos este año, las escuelas resilientes, donde vamos a ver qué frutos hemos recogido de estos tres años. Y este año lo que son las normas de convivencia, que el señor Ministro está muy empeñado, porque esas normas se revisen y se le den pautas a seguir. Explica Cuevas la necesidad de esta revisión, ya que en algunas ocasiones, diversos profesionales no cumplen con estas normas a cabalidad. Cosa que no es una cosa del otro mundo, pero los docentes han hecho un escándalo con lo que son las normas y el código de ética, y vamos a puntualizar, ya que ha venido para que esa relación entre el docente y el estudiante sean meramente de asuntos pedagógicos, que ningún docente pueda tener en esta relación afectiva, más allá de lo que es el asunto docente. Cuevas aprovechó las cámaras de Peravia Noticias para hacer un llamado principalmente a los padres de los alumnos para que este año escolar, nombrado Año Resiliente, pongan un grano de arena para avanzar de la mejor manera. El árbol es nuestro lema para hacer trabajo en este año, y se ha hecho mucho énfasis en que cada una de estas partes sean tocadas, donde la raíz es lo que queremos, el tronco es nuestra fortaleza, y los frutos ya son lo que nosotros vamos a ver, estudiantes resilientes, docentes resilientes y familias también resilientes. O sea que estamos en la capacidad de resolver situaciones. ¡Gracias!